El periodo más violento de la represión perejimenista arranca precisamente desde el asesinato de Delgado Chalbó y continúa en ese proceso de persecución de los líderes políticos sin ninguna distinción, que no apoyaban a Pérez Jiménez y que fueron a dar con su hueso a la cárcel, al exilio, torturados, asesinados, desaparecidos. Eso generó también condiciones ambientales que permitieron que hubiera en el lapso del 52 en adelante distintos eventos, todos destinados a combatir la dictadura, porque la dictadura se había convertido ya en un problema existencial para el proyecto democrático en Venezuela.